Sí, buenas tardes familia. Te habla Joe de acá, de Davenport, Florida. Código postal 33897, enseñándote esta casa de 10 dormitorios, 8 baños con piscina. Esta casa ahora mismo se está alquilando por noche a los turistas y tiene ya bookings por casi todo el año. La persona que compra esta casa recibiría ya esos bookings para que tengas una entrada. De nuevo, 10 dormitorios, 8 baños. Esta casa está brutal. Vamos a verla por dentro. ¡Anda van el yomo, vio! ¡Vaya! Cajito que me ha llevado, me ha traído. Que Dios lo bendiga. Vamos a verla por dentro. Estoy aquí sin zapatos porque dicen las instrucciones que no puedes usar zapatos. Ahí están las tenis, mira. Vamos a ver la casa. Esta casa duerme de 20 a 24 personas. O sea que esto es para que traigas a toda tu familia a Disney. Disney. ¿Qué te parece? Ahí tienes la sala, comedor, cocina. En la sala, by the way, todo lo que ves viene. Incluye los muebles, los platos, los vasos, todo incluido. Tienes este televisor grande aquí. ¿Cuántos caben ahí? Tienes una neverita chiquita. Tienes el comedor este. ¿Cuántas sillas? Hay ocho sillas ahí. ¿Qué te parece? Y tienes la cocina. En la cocina veo nevera, freezer. Veo estufa, horno, microondas. Pero hay cafetera, tostadora, licuadora. Todo lo que ves está incluido. Incluyendo todo lo que ves. Si tú compras esta casa, la puedes inmediatamente alquilar a los turistas. Yo te recomiendo que te quedes con la compañía que está alquilando. Si me da, si están bregando bien, eso mismo es. Y yo estaba cobrado un porciento. Pero ellos se encargan de buscarte los clientes, de limpiar entre familias. Te pagan la luz, el agua, el cable, el internet, que tienes que tener todo eso. Si se daña algo a las dos de la mañana, ellos responden. Y al final del mes te envían un chequecito por cualquier ganancia que entró ese mes. En algunos meses vas a ganar más que otro. Aquí hay temporada alta, temporada baja. Y antes que se me olvide, ¿esta es la alacena? Claro que sí. Clamo bendición, clamo abundancia en este hogar. Señor, que siempre hay comida en esta casa. En esta casa no se puede fumar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la piscina, papá. Mírala aquí, al cruzar están haciendo más casa. Mírala, el Chismes Place. Aquí caben ocho. Tienes un barbecue allá. Tienes el Chismes Place acá para sentarte, ya tú sabes. Tienes la piscina. Esto es para los niños. Cuando no tienes niños chiquitos, pues puedes sacar esto. Tienes el jacuzzi allí. Ya tú sabes. La mayoría de las casas que están aquí y siguen construyendo porque hay tanta demanda. Mira, aquí tienen el barbecue. Hay tanta demanda que no van abasto. Siguen construyendo casas nuevas para alquilárselas a los turistas. Creo que eso es una chimenea, pero tengo que confirmar. Vamos a ver el resto de la casa. Diez dormitorios, ocho baños. Vamos a ver. Dormitorio número uno, que es el Master. Vaya. Cada dormitorio, tengo entendido que tiene su propio televisor. El dueño de esta casa ha decidido. Ve, tiene sus cosas personales aquí. Y acá tiene, estos dos clóset son para el dueño de la casa. Ponga sus cosas. Tú puedes hacer lo mismo o no. Este es el baño número uno. tiene ducha, tiene bañera tiene double sink está nítida tienes una entrada por aquí, por aquí hay un montón de cosas por eso no voy a tratar de entrar por ahí tienes el trono, ya tú sabes ¿qué tú crees de esta casa? deja que veas los cuartos arriba chacho, está brutal seguimos, dormitorio número 2 este que está aquí es la entradita mira dormitorio número 2 vienen los muebles, vienen los televisores, los gaveteros, todo lo que ves está incluido aquí tienes otro closet que el dueño cerró este también o ahí puede ser para que las housekeepers pongan papel de toilet etcétera, ese sería el baño número 2 ok y algo que me llamó mucho la atención y que me gustó es el garaje que lo convirtieron en un playroom, mira para allá todo es decoración de Harry Potter tienes el air hockey tienes una mesa de billar tienes ahí fútbol tienes aquí un video game x-men con este street fighter acá tienes para que te sientes aquí a no sé computadora o el película que se yo tienes tu mesita aquí y aquí para los que les gusta jugar video games pues mira aquí lo tienen que tú crees bien lindo la decoración se la comieron muchachos se ve bien original yeah so tus huéspedes esto es una de las cosas que le va a gustar acuérdate si tú alquilas esta casa por noche tú estás contando con que ajá y tiene dos lavadoras y secadoras no tiene una tiene dos vaya qué te parece a menos que estas sean de las que lavan y secan wow de verdad entonces tiene cuatro bueno vamos a decir que tiene dos porque yo no entiendo la tecnología bueno esto es el primer piso subimos vamos a subir voy a apagar para esperar un poquito te quería dejar con este shot antes de subir bueno subí las escaleras y mira con lo que me encuentro tan cachan aquí tiene un pequeño family bueno no pequeño tiene un family con decoración de Lion King mira que lindo y tienes tus mesitas para los niños que si los tipis que si la de esto para las nenas que nítido vamos a empezar por allá no te me vayas bueno vamos a ver uno por uno o sea hemos visto dos dormitorios este sería el dormitorio número 3 que está decorado de princesa este Beauty and the Beast mira que lindo todo lo que ves viene quitaron el televisor de ahí no sé qué pasó ahí aquí tienes el baño two sinks aquí tienes la ducha y el otro dormitorio que es el de Mickey mira los personajes de Disney mira que chulería jajaja y mira le quitaron el televisor no sé por qué yo lo que se ha puesto un televisor bueno tú si la compras te aconsejo que pongas un televisor en cada dormitorio mira que cute déjame dejar este puerto espérate para que lo veas completo mira ah espérate encontré un switch aquí espérate pero hace un ruido jajaja por eso lo apago ok aquí tienes el walk-in closet seguimos por acá este es un closet para poner toallas cosas que qué sé yo ok el próximo dormitorio ya perdí la cuenta eso no sé cuántos son pero que tú estés contando ok tienes el closet y aquí está el baño acá está mira ahí bien chévere lo bueno de estas casas cuando tú vengas a Orlando te quedas en tu casa a vacacionar claro que si se la tienes amueblada y cuando no la estés no la estés usando se la alquilas a los turistas por noche a través de una lo puedes hacer por tu cuenta fíjate no tienes que hacerlo a través de una compañía de administración pero mira este es el cuarto de Star Wars mira qué chulería wow qué imaginación tenía esta gente que tú crees ok esta tiene televisor como debe tenerlo aquí tienes otro baño más ok y este cuarto ¿cuál era este? ajá este era el de los superhéroes yes ahí está Iron Man ahí está Hulk y acá está Captain America chan chan qué tú crees aquí se meten familias papá mamá los nenes la abuela los primos y todos los que salgan colados también con el grupito mira qué nítido esta ya perdí la cuenta dos minutos yo no sé cuál es pero espero que tú estés contando porque yo estoy en la página 20 entonces la compañía de administración entre familias te limpian te cambian las sábanas pasan vacío me pasaron vacío limpian los baños y nos lo preparan para las próximas familias mira usted cobra un por ciento de típicamente históricamente yo te diría que un 20% es lo que te van a cobrar por ellos alquilártela que tiene el closet y tiene otro baño que ya perdí la cuenta de cuántos son esta casa es bien grande ¿qué tú crees? ¿verdad? ya yo te nítido y este por poco se me queda este ajá ¿qué es este? este es más tranquilito ok ¿viste? y te doblan las toallas te hacen las de estos pasan vacío limpian los baños ponen papel de toile le ponen el cosito este le ponen champú sí uy perdón ¿tú quieres ganar dinero? una casa vacacional estas casas empiezan típicamente por noche en 250 dólares la noche las que he visto de nuevo puede ser más puede ser menos ¿qué es esto aquí? ajá la unidad de aire acondicionado y el calentador de agua ok bueno ¿qué tú crees? ¿te gusta? el último va a pasar en el sin que voy a bajar so subiste por la escalera y aquí tienes el cuartito este que es el family se presta para niños porque hay muchas cosas para los niños tienes el dormitorio de las princesas digo de la Beauty and the Beast tienes el dormitorio de Mickey ajá mira que chulería tienes el otro dormitorio una cama King su televisor tiene su baño qué nítido está esta casa y creo que hasta aquí llegamos ah no me faltan dos ok está el de Star Wars sí una chulería tú te imaginas tú venir acá de vacaciones con tu familia y quedarte en esta casa yo ahora en ¿cómo se llama? ya bueno ya el mes que viene voy a abrir mi compañía de turismo y voy a empezar a alquilar casas vacacionales claro que sí así que eso viene este año si Dios lo permite bueno ¿cuánto vale esta casa? me falta alguno este ¿sí? ¿dónde yo empecé? ay Dios mío esta casa es tan grande ¿eso ya la vimos? ¿sí es lo mismo? ok bueno anyway me perdí en la casa vamos a bajar para abajo no te vayas bueno familia ¿qué crees de esta casa? el último pase de misión acá abajo dormitorio número 2 el baño número 2 y el master pero acuérdate no te olvides en el garaje tienen el cuartito de juegos ok no te puedo olvidar de eso ok esta casa para alquilarse a los turistas es una muy buena idea es una muy buena idea y este es el master master ese sería ver que tiene su baño es más grande este es el master yes si yo alquilo esta casa este es el cuarto mío con mi higiene azul bueno el precio ya vamos a ver el precio ¿cuánto vale esta casa? tucutucutú rucuá mira la libreta amarilla ahí tucutucutucutú ajá dice el precio ¿te gusta la casa? ¿verdad que sí? que está bien linda mira la piscina tú te imaginas aquí tú pasaron las vacaciones con tu familia muchacho vamos a ver el precio aquí vamos tucutucutú 2200 Lelani Circle Davenport, Florida 33897 la casa es del 2021 tiene 10 dormitorios 8 baños 4,399 pies cuadrados o 409 metros cuadrados el HOA tiene un parque acuático brutal tiene muchas amenidades es 552 al mes tiene .14 acres de terreno este listing es de Marcia Ave de Villa Home y Marcia es la que está representando al que vende esta casa ¿cuánto vale? ¿qué te pido? ¿qué tú crees? le doy un par de vueltas más vale 1.275.000 dólares pagó en impuestos el año pasado 10.074 dólares de impuestos de propiedad la puedes comprar en cash la puedes comprar en financiamiento convencional financiamiento FHA o para que sepas no hay límite quiere decir que la puedes alquilar por una noche tres noches diez noches tres meses doce meses no hay límite esta casa en este vecindario la mayoría de las casas que están alrededor de aquí se alquilan por noche a los turistas si tienes preguntas acerca de comprar una casa de esta vacacional ¿cuánto vale? ¿qué tienes que hacer? ok llámame mi número yo soy antes que nada Joe Rivera soy Realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-3006-318 mi página paraísoenorlando.com si te gustan estos videos dale like compártelo déjame un comentario viste yo te lo dejo en tu head déjame un comentario claro que sí suscríbete a este canal ayúdame a crecer el canal queremos llegar a 100.000 vamos por 80 y pico de mil no sé cuánto ok qué linda esta casa y ojo si quieres una nueva ahí están esas no son indígenas esas son unidas esas son townhouses quiere decir sala comedor cocina abajo los dormitorios arriba si no puedes con esta pues mira esa puede ser una opción pero comprar una casa vacacional en el centro de la Florida para alquilárselo a los turistas es una buena idea ok lo importante es que tengas o vivas aquí y la administres tú o tengas una buena compañía de administración que te administré de la casa bueno familia espero que este video haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera de acá de Davenport Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga gracias por ver el video